todo esto es hembra abierta 1 2 3 4 5 6 7 hembra abierta y 8 hembra abierta y 8 y sí y aquí hay dos machos y tenemos a este palombo y atiende el heredero está ahí ese palombo también los dos volando pero no lo he puesto a fondo empezando a volar y este que es el palombo el palomito de un palombo y hija de una paloma de tigre con modiado todo le estoy metiendo en modiado todo le estoy metiendo al cabón cuatro palombo estoy metiendo en mi línea cuatro palombo le estoy metiendo al cabone que eso es ladrón le estoy metiendo tigre que es un vuelo le estoy metiendo pegaduro y le estoy metiendo bebé criando el bebé todo eso por esos pie de gría son anillados de allá son volados de allá robaron allá y hasta todo eso